qué tal santos bienvenidos al canal soy el doctor juan carlos acosta y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los ovnis de tampico porque se cree que tampico tamaulipas está protegida por extraterrestres particularmente en esta ciudad de tamaulipas ubicada en el noreste de méxico muchos tren que los extraterrestres llevan décadas protegiendo los de los huracanes que luego de que avanzan con fuerza hacia sus costas se detienen de forma abrupta y misteriosamente cambian de rumbo tanto así que como dice la publicación van 52 años sin ciclones y sigue contando porque hasta la fecha no se ha presentado ciclón allá los tamaulipecos dicen que los han visto se habla inclusive de una base submarina 40 kilómetros de la costa dicen que han visto sus naves esferas triángulos y luces misteriosas la última vez que un huracán se enfilaba hacia la zona de tampico y se desvió fue en el año 2013 en este año autoridades inclusive colocaron el busto de un marciano en playa miramar y declararon que el último martes de octubre se celebraría el día del marciano inclusive en tampico está lo que son los huracanes el equipo de básquetbol profesional de la ciudad que precisamente eligió la figura de un extraterrestre como mascota oficial de acuerdo con su comunicado oficial fue bautizado como uranio una mezcla de las palabras huracán y urano entonces esto no es broma inclusive hay muchos comediantes que retoman en sus espectáculos las anécdotas en donde varios habitantes de tampico les cuentan sobre sus creencias en extraterrestres actualmente el debate está entre la teoría científica y la teoría de los marcianos entonces la pregunta del debate es los marcianos o las temperaturas de las aguas nadie sabe bien pero desde hace 52 años no entra un fenómeno meteorológico a tamulipas pese a que la historia ha registrado que antes de 1966 tampico era golpeado por al menos siete citlones por año y a partir de la fecha de 1966 todos se desvían todos se desvían todos se desvían siempre si alguna vez van a miramar van a ver que los comerciantes de la playa miramar insisten en que es muy frecuente ver ovnis sobre la playa y ellos juran y perjura en que si es verdad inclusive el presidente de la asociación de investigación científica ovni de tamaulipas asegura que lo que hay frente a las escolleras de miramar no es un conjunto de naves espaciales sino toda una ciudad de nombre amupac tal como lo oyen amupac fue nombrado por primera ocasión por el ingeniero alberto secua que era un ingeniero electrónico que refirió ese sitio de seres provenientes de marte según su versión inclusive hay historias de contacto con ovnis según el portal dice un hombre llamado raúl habitante tampico fue en uno de sus cumpleaños cuando tuvo un acercamiento ovni lo pueden golear por ahí vamos ponen ahí contacto ovni raúl tampico y les sale toda la historia de este cuate que jura y perjura que en nuestros cumpleaños tuvo contacto con un ovni inclusive tienen hasta su cerveza existe una cerveza artesanal elaborada en tampico llamada el milagro de los ovnis esto es real no es mame es más los habitantes de tampico les rinden tributo con un concierto es el festival base que tiene como sedes la playa miramar precisamente y lagunas de tampico donde realmente servir de tributo los extraterrestres al ritmo de la música rave y está bastante suave si alguna vez tiene la oportunidad de ir si se lo recomiendo todos se ponen así como que mascarillas de marcianos y hay mujeres este pues sí vestidas de manera sexy como marcianas se pone muy suave todo el ambiente la verdad si se lo recomendaría ir inclusive hay una banda existe una banda de rock en tampico que se llama aliens on the beach también están buenas las rolas ahí chequen las porque una que otra rolita si está bastante buena ahora chequen inclusive como son las noticias en esta ciudad la prensa local siempre las primeras planas pone a los avistamientos de ovnis en tampico aquí les pongo algunos ejemplos de unas primeras planas que encontré y pues todas ponen así la primera plana los encuentros extraterrestres obviamente pues tienen su día de marciano como ya les había mencionado caen el último martes del mes de octubre es cuando aquí celebran el día de marciano en honor pues a los ovnis de tampico y es por estas fechas cuando se hace el festival ref que les comentaba entonces si tienen la oportunidad de visitar la ciudad por estas fechas pues se lo recomiendo para que vean todo el argüente que se hace por el día de marciano las tres ciudades juntas lo que es madero tampico y miramar celebran lo que es la protección extraterrestre contra los huracanes que tamaulipo haces inseguro pues juzguen ustedes mismos con esto termino el vídeo espero que les haya parecido interesante como me pareció a mí un saludo a todos los tamaulipecos ahí cuéntenme sus experiencias y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por la atención hasta luego